Haciendo que la gente entre a la universidad bajo un sistema de memoria, básicamente. Porque el primer puesto de la examen de misión, me gustaría que hagan un seguimiento, a ver si en la universidad sigue siendo el primer puesto. O le enseñan teoría de... Y luego nos acipó que los estudiantes, los estudiantes que salen a los colegios, o sea, se moran tres años en ingresar a un universidad. O sea, el último censo universitario de 2010 dijo, en dos o tres años un chico se mora en ingresar a un universidad. Ahí tenemos un primer problema. No, universidad cualquiera. O sea, eso es un científico que funciona tanto para privada como pública. Es decir, los chicos salen... Entonces vamos arrastrando problemas. Hay un problema en la universidad. Hay un problema con la conexión con el colegio. Lo que te enseña el colegio no te sirve para iniciar la universidad. Es más, yo sí creo que si cambiamos el examen, igual lo que te enseña el colegio no te va a servir para nada para la universidad. Pero también hay que repensar si es que el colegio tiene que servirte para entrar a la universidad. No, debería ser una cuestión, una lógica que el colegio te sirve para la primaria, para la secundaria, la secundaria para la universidad. No, no solamente. No solamente, porque en otros países tú sales con la secundaria y tienes todas las habilidades para ejercer oficios. Y aparte que lo único, tampoco es lo único que existe en la universidad. Hay que cambiarlo en nuestro pensamiento. Hay educación técnica. Y luego viene el tema del egresado, que es otro asunto bien complicado. Porque resulta que en nuestro país somos uno de los pocos países del mundo donde existe la idea de la tesis y legislatura. Es una cosa que nadie dice. O sea, resulta que en nuestro país el que egresa a la universidad no puede trabajar. No es un profesional. O sea, el que egresa de la UBA, sales con su cartón de licenciado, egresando sin tesis o examen de grado ni nada de esas cosas. Cuando sales, sales como bachiller. No, en la UBA, acá sales como bachiller. En cualquier otro país del mundo, sales como licenciado. Porque egresar a la universidad implica que tú ya has pasado una serie de horas prácticas y teóricas que te dan la capacidad de ejercer tu oficio. O sea, acá sales como bachiller y luego de que eres bachiller tienes que darte un examen. Ya, o un examen o una tesis. Una tesis. ¿Quién asume ese costo? ¿Quién asume todo ese costo en ese papeleo? Hablemos de gratuidad. Hablemos de gratuidad. Eso es un problema también, ¿no? Hablemos de gratuidad. O sea, ahí, ¿quién asume ese costo? Lo asume el chico que haga egresar, que no puede trabajar, porque es bachiller, y varios trabajos te piden título profesional, licenciado. Y claro, tiene que asumir un costo él, o buscar agenciarse, si es que logra licenciarse. Entonces hay un problema de financiamiento. Es un problema, yo creo que hay varios temas, ¿no? Uno es el financiamiento, otro es cómo se maneja el dinero que ya tienen las universidades, en las universidades, bajo el tema de la autonomía, cómo se administra. Hay informes, sendos informes de la Contraloría de la República, que demuestran cómo se maneja mal el dinero de las universidades. Hay universidades que sacan más niños, más de plaza, el canon. Aparte de eso, hay universidades que le cobran al estudiante lo que ellos devuelven al Estado. ¿Y las leyes que se están discutiendo van a estos puntos críticos? Yo tengo ahí mis tips de leyes, porque sigo, como te contaba la comisión, aparte es parte de lo que me dedico. Hay una serie de leyes que están planteadas. Hay una ley que propone derogar, bueno, en realidad cambiar la Constitución en el punto que habla sobre la gratuidad, para derogar el 739, que es un tema ya más profundo, el tema que es una ley antiterrorista, que existe todavía en las universidades, una ley antiterrorista en nuestras épocas. ¿Para cambiar qué punto de la gratuidad? Para cambiar el artículo hay que ser gratuito en la universidad. Totalmente gratuita. Que no haya costos. Y eso va a llevar, espero, a discutir por qué el examen de la decisión cuesta lo que cuesta, por qué cuesta tanto graduarte, pagar todas las series de cosas que te hacen pagar en la universidad. Es un punto de ley de la gratuidad. Hay un tema fuerte, como el tema de la reforma universitaria, todo el mundo lo habla, lo que más lo hablan son los profesores, pero había que ver qué reforma se quiere. ¿La elección de las autoridades, te refiero? No, es reforma. Es reforma, es decir, repensar en el año 2012 cuál es el papel de la universidad con respecto a la sociedad. Y nosotros estamos de acuerdo. O sea, todo el mundo está de acuerdo con eso. Las universidades en el Perú no funcionan, salvo excepciones. O sea, tenemos más de 100 universidades, entre públicas y privadas, que están estafando a la gente. O sea, porque realmente la gente sale y no tiene las capacidades para ser productivos. Hasta que funcionan, creo, con una licencia temporal, etc. Sí, y aparte, o sea, ver nada más cómo también los congresistas crean universidades. Eso ya te dice, o sea, señores congresistas, por favor, Comisión de Educación, pónganse la mano al pecho y escuchen lo que está pidiendo también. Porque... El Congreso no debería crear universidades, en todo caso. Es que hay una facilidad de hacerlo, y crean universidades públicas. O sea, no fuera que... Pero no, 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 no anunciaron cuando fue el Congreso en Chincha, o en ICA, que la universidad es Chincha y... Bueno, lo cierto es esto. El proyecto de ley de la universidad de Chincha ha sido observado por el Ejecutivo, Justamente pidiendo que haya una moratoria en la creación de universidades. Hay una preocupación del Ejecutivo, pero el Legislativo sigue lanzando proyectos de ley de creación de universidades. Hay 14 proyectos de ley de creación de universidades esperando ser discutidos en la Comisión de Educación. ¿Para qué seguimos creando universidades si tenemos un problema de encontrones entre profesionales incapacitados, sin dinero? Conflictos como el que sucedió en Huancabelica. Estuve en un foro la semana pasada, y vieron chicos de Huancabelica, y le decían al presidente de la ANR, O sea, la ANR hasta qué punto se ha hecho responsable por la muerte de tres estudiantes, por un conflicto entre pueblos, porque en el Congreso lanzaron una ley para crear una universidad con el presupuesto de otra, en una sede, en una filial. ¿Qué significa la ANR qué papel está jugando exactamente? Es como la Federación Verona de Fuego con los clubes ahorita, igualito. Es un tema, ¿no? Porque en la ANR participan todos los rectores de todas las universidades, públicas y privadas. Entonces hemos tenido... Se sientan ahí, ¿qué hacen cuando se reúnen? En realidad el tema es que como es tan desordenado el sistema universitario, tenemos la ARN, tenemos la CONAFU, tenemos la Oficina de Coordinación Internacional Universitaria del Ministerio de Educación, hay un desorden en creaciones, en responsabilidades, y la ANR en realidad es una asamblea de rectores. Pero no tendría por qué tomar decisiones sobre la educación de todos, porque hay rectores ahí que son universidades privadas. Y hay que decirlo también, en el mismo Congreso hay un lobby muy fuerte de las universidades privadas para que las cosas no cambien jamás. Entonces ahí lo que hay que reforzar también, por otro lado, que tiene que ver con tantas universidades públicas como privadas, son los sistemas de controles... De creditación. De creditación. Que no, o sea, son débiles. O sea, cualquiera puede crear su universidad. O sea, si a mí me da gana, tengo mi instituto y muevo y tengo una universidad... No, pero así es, las universidades de la ANR equipos. Claro, pero también hay un papel del Estado, o sea, yo creo que es mucho más importante que la moratoria, es fortalecer la regulación del Estado. O sea, el papel regulador del Estado. ¿Cómo el Estado regula lo que se está creando como universidades o lo que no? Yo creo que en eso hay un consenso. La verdad es el cual es el impedimento. Pero vamos, ¿cuánto, un año y medio, un año de moratoria tenemos? No, 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 la moratoria no se ha aprobado. O sea, no es moratoria. No es moratoria, o sea, ahorita pueden crear una universidad. Sí, es un debate, por favor, apuye la moción de moratoria, pero es importante. Pero más que haya moratoria, que pudiera la regulación. Es que es al mismo tiempo. Tenemos que ponerle un parche para que esto pare. Tenemos que ver, cambiarlo el sistema universitario, y además tenemos que ver cómo regularizarlo. ¿Cuántos alumnos universitarios hay en el Perú? Yo no tengo el dato. A ver, este, ¿un millón? No, no, no. Bueno, si son aproximadamente 100 universidades, no, a propósito de universidades a 8.000 alumnos por universidad, hablamos de una población de 800.000 alumnos. Y la mayoría están en universidades privadas, eso es cierto también. Entonces, hay un tema... 780.000, nos dice el productor. Bueno, son 780.000 alumnos. Hablamos de una cantidad impresionante de jóvenes que están en las universidades, la mayoría son jóvenes, que están tratando de garantizar su futuro laboral estudiando, pero no hay un sentido de qué es la universidad, para qué se va, por qué es importante. Y dentro del Estado, sí creo, hay una responsabilidad que tiene que ser asumida. Yo lo veo desde el lado estatal y considero que es asumida. Mayor responsabilidad, mayor regulación moratoria y discusión del tema de la agroquilidad. Y reforma. Y reforma que implique también decir que no todo tiene su universidad. O sea, un chico podría tener la capacidad de acabar el colegio, seguir un par de años, una carga técnica buena... Como el Senati, como el TESU. Claro, y no tienes cualquier universidad. Muy bien, muchachos. O sea, para ser, digamos, una persona bien. La imagen del Facebook, no quiero dejar, no quiero irme sin la imagen de ayer. Ahí está, no se ve bien, está muy grande. Bueno, es Tudela, ahí en la Plaza San Martín, diciendo, el Perú no le deben a Argentina, saquen ese estatua y pongan a la Reina Isabel. Y ahí está un periodista que le dice, qué sabio que es usted, doctor. Y San Martín se burla de esa situación. Amigos, muchísimas gracias a Roberto Bustamante, docente de periodismo ingresado de la Universidad San Marcos y a Paloma Duarte, encargada de asuntos estudiantiles de la Senajo. Realmente este debate es interminable. Es interminable. Y hay unos ativos, pero importantísimos, ¿no? Y no es un tema público. Exacto. A la gente no le importa mucho lo que le pasa a la universidad. Y no salen titulares, no le decan tanta prensa a eso, ¿no? Muy bien, estimados televidentes, nos reencontramos mañana.